Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está para pagar mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo también Es la musa que te invita a tocarla suavecita En mi piano a veces triste, la muerte no existe si ella está aquí Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale A veces pega de verdad, pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Como duele cuando falta Vivo por ella en un hotel Como brilla fuerte y alta Vivo por ella en propio pie Si ella canta, mi garganta, mis penas más teblas de espanto Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vida, la vida, si está junto a mí Si está junto a mí Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí La protagonista es ella también Vivo por ella porque va dándome siempre la salida Porque la música es así, feliz y sincera de por vida Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Vivo por ella que me da noches de amor y libertad Si hubiese otra vida, la vivo por ella también Ella se llama música Yo vivo también Vivo por ella créeme Yo vivo bien Yo vivo bien